Hola, ya es miércoles 30 de enero de 2019, mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. Una persona detenida y el decomiso de 35 vehículos es el resultado del operativo que encabezó la Marina Armada de México en el municipio de Villagrán por el robo de combustible, así lo informó el gobierno federal. En la rueda de prensa matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los guanajuatenses a no proteger a los delincuentes luego de que un grupo de habitantes encarara a las Fuerzas Armadas para impedir que siguiera el operativo. Yo llamo a la población de Guanajuato, a toda la gente y a la población del país, para que no se proteja a la delincuencia, que no se toleren estos actos, no debemos ser cómplices La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración hizo la proyección del impacto a las finanzas públicas estatales por el desabasto de gasolina durante un mes. Se establece que Guanajuato dejará de recibir 44.5 millones de pesos menos en participaciones derivadas de la cuota estatal de venta de gasolina, además que se dejarán de recibir 53.8 millones de pesos en participaciones derivadas de la cuota federal a la enajenación de gasolinas. A la cifra se suman 2.6 millones de pesos de pérdidas por la baja afluencia vehicular que transita por la autopista de cuota Guanajuato-Silao al reportar un 16% menos de automóviles que utilizan la vialidad en un mes. Aunque no quiso especular en si apoyará o no al incremento la tarifa del transporte público solicitada por los concesionarios, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que dicho aumento se decidirá en la sesión del ayuntamiento, tras analizar los resultados de una encuesta que se realizará entre la ciudadanía. De inicio, dijo que él está en contra de aumentar la tarifa preferencial. Ello luego de que los transportistas ingresaron la solicitud para incrementar 2 pesos en la tarifa y buscaron que pase de 8 a 10 pesos en la tarifa general y la preferencial de 6 a 8 pesos, siendo así una de las más altas del Estado. Si hubiese, si hubiese, que quede bien claro, algún ajuste tarifario, en tarifa preferencial nosotros no estamos dispuestos a aceptar un solo 5, pero ellos, repito, tengo entendido que ya pidieron cita con ejecutivos, con cámaras y asociaciones, con medios de comunicación, de hecho, ya estuvieron ahí con Toño y creo que van a estar con otras gentes, porque lo que digo es, hay que socializar este tema y abrirlo, yo creo que hay que dar la cara en todos los casos. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León, 31 de enero, José Julián, 4 de febrero, La Adictiva, evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Sigue al pendiente de nuestras redes sociales y de la información en nuestro sitio zonafranca.mx y después de las 7 de la noche, mantente informado con Bania Jaramillo.